¿Con qué fuerza moral va a defender Felipe VI la unidad de España? María José, ¿a qué se refiere esta noticia de hispanidad y de qué habla precisamente? Bueno, pues como queda poco tiempo vamos a intentar resumir las cosas. Esta noticia fundamentalmente nos habla de la felicitación navideña que ha tenido el rey Felipe VI y la reina Leticia que como todos sabemos y si no aquí estamos nosotros para contarlo, pues es una felicitación muy laica. El matrimonio y sus hijas, sin embargo el rey emérito y la reina emérita han felicitado con un cuadro de murillo, concretamente la adoración de los pastores donde pues como todo el mundo sabe aparece el centro de esta celebración que es el niño Dios, el niño Jesús. Y esta noticia que es larga pero que yo sintetizo en el tiempo que tenemos le plantea de alguna manera que si los reyes pues no creen en la Navidad si no quieren tener ningún símbolo que hable de estas fechas con un marcado contenido religioso como no puede ser de otra manera, pues de alguna manera este medio dice que no se molesten pues que no feliciten la Navidad. En cuanto a la unidad, hablan de España, un país católico donde los símbolos religiosos juegan un papel importante y nuevamente se recrean sobre esa felicitación hiperlaica del rey Felipe VI y de la reina Leticia donde verdaderamente no hay ningún símbolo. Vamos, que daría igual esta felicitación que la de una universidad ridícula que felicita a las Pascuas hablando del final del otoño. Usted se refiere directamente con la Universidad Comprutense que... Que no me acordaba, muchísimas gracias Jesús. Que han hecho directamente un estercolero de ella porque felicitar la Navidad diciendo feliz final de otoño... Vaya si usted hace el puñeta, sí.